Música Aquí estamos para Anfaspor en la sede de Anfa Y en nuestros estudios Con equipos que se acaban de inscribir Para comenzar este domingo Otra serie del torneo mundialista Y estamos aquí con el delegado del equipo Que ya la agarraste para vos Si, espero que la podamos llevar Está media pesadita y la verdad que está preciosa Y bueno, vamos a ver si podemos competir Acá que está muy bueno, la verdad que está muy bueno Para anotarse Decime, ¿de dónde es el equipo El Misterio? Somos de Las Piedras, somos un grupo de amigos Que hace un año que venimos jugando al fútbol Nunca probamos jugar al fútbol 11 Hemos jugado al fútbol 7 y al fútbol 9 Pero vamos a tratar de jugar este fútbol Que es una pasión que todos llevamos Robert, tu función dentro del equipo Aparte de ser jugador, ¿cuál es? Yo vengo a ser el técnico De ellos Y está Y dos por tres jugamos al fútbol también Está bien ¿Y qué lo lleva a ustedes de Las Piedras a venir a inscribirse a ANFA? En sí lo vimos por Lo vimos por Facebook Nos gustó la idea Nos gustó Queríamos experimentar el fútbol 11 Y vimos que era una buena manera de empezar a jugar fútbol 11 con usted ¿Qué te quedó de la reunión que se hizo con la parte de la Secretaría? Con la parte del arbitraje ¿Habían estado en algún torneo así tan organizado? No, la verdad que no No hemos estado en algo que parece muy serio Lo que firmamos, lo que ustedes nos contaron Ahora se lo voy a transmitir a mis compañeros Y estamos todos de acuerdo Que la verdad que está muy bueno Contale a los televidentes La repercusión inmediata De las fotos que sacaron recién Y enviaron ya por WhatsApp y todo a los compañeros Y están como locos Queríamos, están como locos Hemos jugado muchos campeonatos Y ese que es el más chico Para nosotros es gigante A ver Más de esto no te da nadie un trofeo Y acá te están dando un trofeo Que mide más que yo Shaquille O'Neal Sí, más o menos Dos metros diez Más o menos Está precioso La verdad que está precioso Esto es lo que da seriedad Y hace que 30 años interrumpidos La Asociación Nacional de Fútbol Amateur Continúe organizando torneos Se juega en un complejo profesional Con vestuarios Con todo, ustedes lo van a vivir el domingo Se hacen notas en el campo Van a tener el programa Digo, esto es lo que hace que 30 años Interrumpidos Yo se pueda organizar No es lo mismo que yo vaya Y conseguir una cancha y haga un torneo Por eso es bueno que ustedes lo vean Que se lo puedan comunicar A futuros equipos Que están ahí indecisos Y bueno, dale tú un mensaje A los equipos esos que están por inscribirse Y me parece a mí Que estaría muy bueno Que se anotaran Porque la verdad que Tienen que ser como nosotros Que somos trabajadores Y lo más profesionalmente que podemos llegar Es un campeonato así Que está muy bueno Con estos trofeos Y con esta organización No van a encontrar en ningún lado Bueno, el nombre del sponsor Que ahora la cámara lo va a tomar Y ya Ya con esto La manga, ¿no? Por lo menos camisetas nuevas Bueno, ahí está ¿Cómo se llama el responsable del sponsor? Rosa Rosita Bueno, Rosita Acá Ya está, ¿eh? Ya está Los muchachos acá Para que usted vea Le están haciendo ya el chivo O sea que Dentro de A máximo vamos a ponerle dos meses Tienen que estar La camiseta del misterio Con el sponsor El equipo es nuevo Sí, se sabe Se sabe No, se ha portado bien El sponsor de nosotros Y bueno, está Un agradecimiento a ella también Por siempre estar apoyándonos Y a usted también Muchísimas gracias Bueno Te damos la bienvenida Ojalá que tengan éxito Y bueno A pelear por esta Que muchos la quieren Y bueno Uno solo se la va a poder llevar Sí La verdad que sí Muchísimas gracias a usted Muy bien, gracias Nos vemos Otra vez Otra vez Otra vez